El Black Ops se está tomando A Racimo lista El Black Ops se está tomando Están tomando Bravo Estamos defendiendo B Al enemigo le quedan pocas vidas Elimínenlos Pocas vidas Háganlas valer Esto los hará polvo Háganlas valer Se acabó el tiempo Sigan así Black Ops está tomando B Ya no tienen vidas Acaben con ellos Estamos disputando Bravo Se nos acabaron las vidas Es nuestra última batalla Falta un blanco Acábenlos Tenemos la ventaja Es un placer trabajar con ustedes Grupo Tomen todas las zonas enemigas No hay Tomen todas las zonas enemigas Enemigo a B Tomando alfa ¡Les quedan pocas vidas! ¡Elimínenlos! ¡Estamos capturando Bravo! ¡Nos quedan pocas vidas! ¡Capturando B! ¡Alambre en posición! ¡Racimo lista! ¡Hostiles disputando Bravo! ¡Bravo controlado! ¡Controlamos todas las zonas! ¡Nuestra reputación se basa en la victoria! ¡Battery cayó! Defiendan todas las zonas ¡Estamos disputando Alpha! ¡Estamos disputando Alpha! ¡Estamos defendiendo A! ¡Estamos defendiendo A! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Luchen como si las tuvieran bien puestas! ¡Al equipo enemigo le quedan pocas vidas! ¡Están tomando Bravo! ¡Están tomando Bravo! ¡Vamos! a la cabeza. Operación completada. Bien hecho.